Que bonita es la mañana a tu lado, que bonita la tarde mientras jugamos a querernos, que bonita es la noche con tus besos, que bonita la madrugada con mi alma enamorada, que bonita la mañana siguiente con tus caricias y que bonita la idea de seguir así mientras vivamos. SISTE MUSIC PRODUCCIONES TE PRESENTA ENAMORATE MIX VOLUMEN 6 MIXES ROMÁNTICOS PARA ENAMORARTE TE QUIERO